hola mis amigos de youtube ya regrese bueno ustedes dirán a que vino robinson cruz perea vino a enseñarles o darle la idea de hacer un florero con una botella con nuestra maquinita que hicimos para cortar botellas aquí la tenemos muy bien y la vamos a utilizar vamos a cortar una botella que me encontré por ahí que está muy bonita como pueden ver también nuestra maquinita ya quedó muy bien terminada y vamos a utilizarla bueno así que estamos utilizando lo que hacemos bien tenemos la botella que es una botella de licor tiene una parte muy bonita le vamos a quitar esta por esta cintura y lo vamos a cortar para que se desprenda esta parte y así poder hacer un hermoso florero bien la vamos a utilizar vamos a colocar aquí adecuamos nuestra resistencia que nos dé al grueso de la botella subimos la la guía para que no nos quede más alta ni más bajita templamos un poquito el cable y prendemos amigos hemos prendido la resistencia y empezamos a girar lentamente con mucha paciencia como siempre les he dicho mis amigos bien vamos a ver cuánto se demora en cortar giramos 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 y vamos haciendo nuestra botella para que corte y nos dé un hermoso florero que estamos construyendo en esta en este momento bien ha cortado como pueden ver ya quedó cortado nuestra botellita vamos a retirar la maquinita aquí a un lado y ahora en este círculo que usamos para hacer el hueco del lavaplatos vamos a lijar la botella para que nos quede de una manera muy 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 lícita y no nos vayamos a cortar ahora con esta lija lijamos los bordes tanto el externo como el interno para que nos quede un hermoso florero y no nos vayamos a cortar nuestras manos nuestras manos mis amigos así que ahí quedó ya lijadito ahora vamos a coger un marcador permanente y vamos a decorarle estas partes que tiene la botella que me parece que son muy 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 bonitas vamos a echarle un rojo porque me gustó el rojo y porque tenía el marcador también bien así que le vamos haciendo la decoración la hacen ustedes se puede decorar con cualquier cosa yo lo voy a hacer con marcador permanente muy bien así nos queda ya el rojo ahora vamos a utilizar otro y voy a utilizar el color verde verde que es esperanza muy bien estamos haciéndole aquí la decoración como les digo ustedes pueden hacer la decoración de acuerdo a su gusto y ahora aplicamos azul o cualquier otro color que usted tenga hasta que nos quede muy bonito como pueden ver ya quedó terminado ahora vamos a dejarlo secar ya secó ahora con un esmalte de uñas para las señoras y para los señores vamos a cubrir todo lo que hicimos con los marcadores es importante darle el tiempo suficiente para que la tinta del marcador se seque y podamos aplicar sin problemas el esmalte bien le echamos por toda la parte donde echamos el marcador permanente mis amigos y nos va a quedar muy bien hay que dejarlo secar y como pueden ver quedó hermoso como les digo ustedes pueden darle la decoración que ustedes quieran como mejor les parezca ustedes son muy inteligentes mis amigos bien ya le eche el agua vamos a meter las flores para que nos quede bien bien hermoso como siempre he dicho las flores son como las mujeres lo que adorna la creación muy bien aquí estamos poniendo nuestras flores rápidamente ustedes muy seguramente lo harán mejor y como pueden ver quedó nuestro hermoso florero vamos a arreglar aquí estas dos muy bien ahí quedó nuestro florero ahí tenemos el florero amigos espero que les haya gustado el vídeo por favor si les gustó denle un me gusta y suscríbase a mi canal o una se porque va a tener ventajas dios les bendiga chao chao